Todos los buenos Ahí está, listo Hola que tal a todos chicos y chicas Mi nombre es Gabriel Blanco Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días Quiero comprobar que se esté viendo ahora mismo Déjenme saber en los comentarios Que se esté viendo y que no se vea al revés Podemos revisar en mi celular que se esté viendo correctamente A ver, veamos ¿Me lo puedes sostener? Esto es el Club de la Mente Así que vamos a comenzar en unos minutos Lo más importante para mí es que esto se haya hecho Porque es el récord No se puede ver Voy a revisar en mi página de fans No en mi perfil, por favor En mi página de fans Saludos chicos, ¿cómo están? Andrea Rivera, Elliot Déjenme en los comentarios Gabriel Blanco es mi página de fans Hola Anto Arau, ¿cómo estás? Déjenme saber si se ve adecuadamente Casi saludos Sí, baja más Sí Se ve Ah, ok, perfecto Está así Bueno, así será como transmitamos hoy Esto es el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días No se imaginan la locura que es, señores ¿Cómo estás, Paola? Hola a todos ¿Cómo estás? Episodio especial Ahora sí Episodio especial Claudia ¿Cómo están? Saluditos Estamos transmitiendo desde... Times Square Exactamente, Times Square La ciudad donde no hay internet Señores, si ustedes quieren internet No vengan a Nueva York Si quieren ver las lucecitas Mujeres ahí que se visten no sé cómo Vengan a Nueva York Si quieren internet No vengan a Nueva York Por favor Este es el episodio 454 Probablemente ¿Qué ando haciendo por allá? Pues bueno Vengo a hacer una conferencia Para un network A una empresa de network marketing Así es Que está recién abriendo sus puertas Una conferencia de cómo crecer Su... Prospectos en automático Sí, exactamente Cómo conseguir prospectos en automático Ricardo Serna dice Mándame saludos Si me hago empresario Salud, Ricardo Saludos Mándale saludos Saludos, Helio Ricardo Yo saludo a todos Sí, señores Vamos a hablar hoy en este episodio Antes quiero decir que es el club de la mente una vez más No saben lo que me alegra cuando logro hacer un episodio de estos Hice uno en la selva Hice otro en... Yo no sé ni cómo En Las Vegas En Las Vegas Que yo no sé ni cómo Borracho No, mentira Borracho no he hecho episodios Pero se trata de un reto de disciplina Sin importar cuáles sean los obstáculos Y nosotros vamos a hacer esto Para demostrar Que la disciplina es una cuestión importantísima Y vamos a hablar de... Sí, claro Era mi celular Pongámonos donde están las lucecitas Para que todos miren De los secretos ninja Los secretos ninja De los negocios De los negocios Exactamente Ahora sí voy a dar la clase completa Acuérdense que los secretos ninja de los negocios Hacen referencia a que los ninja eran los guerreros pobres de Japón Los samuráis eran los guerreros ricos De tantas veces que lo hemos transmitido Ya se lo saben ustedes Ya ustedes podrían dar la clase ¿Por qué secretos ninja? Este es un libro de Gary Shapiro Se llama Ninja Innovation El libro de hoy Y dice eso Que los ninja eran los guerreros pobres Por eso tenían que buscárselas Como dirían en Colombia Tenían que... Rebuscar Exactamente Cómo tener éxito en la vida Cómo se hace para tener una de esas chicas Dice Te haces hombre de verdad Y eso hace que atrevas a todas las chicas del mundo Exactamente Leer un libro todos los días Respetas a toda la gente Y la tratas bien Y le sonríes a todo el mundo Y te educas todos los días Para ser una persona que... Que puede ser interesante En frente de los demás seres humanos De eso se trata esto Pero bueno Es un cumplido para ustedes Chicos Gracias ¡Hola! Gracias Pues bueno Entonces Secretos ninja ¿Se acuerdan de los tres secretos Que dijimos en la clase Que ya hemos repetido cinco veces? Sí, yo me recuerdo de uno No seguir las reglas Ese es el que me grabé Ah, bueno Eso te grabaste Exactamente No seguir las reglas ¿Qué pasa cuando te encuentras en una situación? ¿Cómo? Inventar tus propias reglas Inventar tus propias reglas Eso está buenísimo Precisamente ¿Por qué? Porque los ninjas Estaban en una situación De que eran en pobreza Y tenían que Sobrevivir Exactamente Sobrevivir Entonces cuando tú sigues las reglas Obviamente no sobrevives Es muy complicado Sobrevivir Cuando ves un mundo rudo Aquí por ejemplo Yo me doy cuenta Y ahorita me siento relajado Porque estoy protegido ¿Sí? Estoy protegido Y cuidado Por estas señoritas Sin embargo Sin embargo Por ejemplo Aquí es una ciudad súper ruda ¿No? Súper ruda Súper ruda Como la biología Nadie ¿No? Como las Tortu Ninja Dice Ese es un secreto No seguir las reglas Si quieres sobrevivir En los negocios Los negocios son complicados ¿Cuáles son los otros dos secretos? Ir por la victoria Ir solo por la victoria Solo por la victoria Exactamente Es la única opción Que tenemos Mira aquí tenemos a Goofy Bueno Goofy Bueno ahí está Goofy Nos va a cobrar cinco dólares Sí 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 cobramos Dos Diez Diez Sí Esa es una segunda regla Ir solo por la victoria Siempre por la victoria Es la única opción Hay personas que Ven que está complicado ¿Y qué hacen? Se rinden Se rinden Ven que fracasaron Y se rinden Se dan por vencidos Exactamente Mientras El libro se llama Innovation Ninja Innovation De Gary Shapiro El libro de hoy Esta noche Desde Times Square Desde Times Square Episodio especial Así es Y el último secreto ¿Se acuerdan cuál es? El último Ese Es mi favorito Es un secreto Es mi favorito Y es No te valgas De las capacidades De los demás Ah Sí Exclusivamente De las capacidades Tuyas Hemos escuchado Que hay que aprovechar Los talentos De otros Pero no siempre Están a tu disposición En el caso De los ninjas Ellos no tenían A nadie que los ayudara Solo ellos Y cuando los ponían En una batalla O algo por el estilo Tenían que sobrevivir A cualquier costo En los negocios Es igual Muchísima ¿Por qué se ve verde? Dice bueno Porque hay mucha iluminación Aquí Bueno ¿Quieres rojo? Te damos Ponle amarillo Aquí estamos en azul Ajá ¿Dónde está el azul? Aquí está el amarillo Todos los colores El rey león El blanco Bien Ahí está Y este último secreto Como te digo Es mi favorito Y es Valerte Tienes que valerte Solo de tus Propias capacidades Exactamente Porque por ahí Si alguien te puede ayudar Alguien te puede echar la mano Como dicen Pero no siempre No está garantizado Que alguien te vaya a ayudar Ahora por ejemplo Tuve problemas Para hacer esta transmisión Y tuve La fortuna De los ángeles de Gabriel En este caso No los ángeles de Charlie Apoyando Apoyando A hacer Los ángeles de Gabriel Esta transmisión Pero pudiera ser Que no hubiera tenido El apoyo de ustedes Por eso les agradezco Muchísimo Por apoyarme A todo costo Esto que es Historia Realmente Lo que estamos haciendo Con esto Pero puede ser que no Me hubiesen apoyado Y que hubiera pasado Hubiese tenido que ver Como hacía Si Para cumplir con este reto Las tres reglas De la noche Entonces Siempre ir por la victoria Ok No seguir las reglas No seguir las reglas No seguir las reglas Y valerte Por tus propias capacidades Bueno Este es el cúmulo de la mente Mi reto Por leer mil libros En mil días Todos los días Le doy un libro Y comparto Los conocimientos adquiridos Porque aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Nuestras mentes Nuestras mentes Nos generan resultados Extraordinarios Así es Un abrazo para todos Estamos en contacto Un abrazo Hasta la próxima Bye bye